Música Vámonos, vámonos todos a bailar Con este rindo que nunca va a parar Vámonos, vámonos todos a menear Que el mandal de un caliente ya va a empezar Vámonos, vámonos todos a mí Y que se acabó la fiesta Vámonos, vámonos todos a menear Vámonos, vámonos todos a menear Yo te regalo, 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 yo te regalo. Cuéntalo mami, hazlo de cito, te va tanto, un poco cofito. Puntale mami, pruebe el gallito, pon el sabor a mi fantanguito. Mi fantanguito, mi fantanguito, mi fantanguito. Ponle sabor y que siga la pista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!